La autosia de Cameron Boyce confirmó que el actor murió por un ataque de epilepsia. El informe del Forense explica que el actor sufrió el primer ataque de epilepsia hace tres años y que desde ese momento padeció convulsiones importantes que ocurrían con meses de diferencia. Bueno, recordemos que este actor falleció el 6 de julio pasado en su casa en Los Ángeles y confirmaron que la muerte había sido por causas naturales. En un comunicado a la revista People, el especialista de la oficina médica forense del Condado de Los Ángeles informó que la estrella de Disney, de 20 años, falleció por un ataque de epilepsia. El 8 de julio se realizó una autosia y la determinación de la causa y forma de la muerte fue aplazada. Después de exámenes adicionales, se determinó que el motivo del deceso fue una inesperada muerte súbita provocada por la epilepsia, reveló el Forense. Según las pruebas realizadas, el actor no consumió ni drogas, alcohol en esa noche de su muerte y en su sistema únicamente se encontró medicación Kepra que tomaba regularmente para tratar su epilepsia. Además, el informe del Forense explicó que el primer ataque que sufrió Cameron Boyce se produjo hace 3 años y que desde entonces había padecido varias convulsiones importantes que ocurrieron con meses de diferencia, según reportó el médico especializado TNC. Ya está confirmado que este chico murió producto de esa enfermedad. Yo leía muchos comentarios por ahí de la gente que decía yo conozco a tal persona que sufre de epilepsia y no se ha muerto, no le ha pasado nada pero es que sabemos que no todas las personas tienen la misma resistencia. Señores, esta fue una noticia en tendencia en off-lash aquí en MarTV. Los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Síganos para que estén enterados de todas las noticias que hacen tendencia porque somos MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Quédate a ver la siguiente noticia.